Se realizó el debate de candidatos a la gubernatura en Chiapas. Se realizó el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Chiapas, donde salieron a relucir reclamos, señalamientos y propuestas por parte de los cuatro contendientes, siendo María Elena Orantes quien hizo el mayor número de señalamientos, principalmente a Manuel Velasco Cuello. Aún con todo me siento muy contenta, muy satisfecha, muy feliz. Además recordé la esencia de mi formación, que es la comunicación, colega de todos ustedes. Pues quién pompó su campañita, habrá que verla quién, porque aquí lo más importante es que debemos estar preocupados los chiapanecos, de buena ley, de buena casta, si nos va a gobernar así, con esa contaminación visual con las bardas, si nos va a gobernar mintiéndole a Chiapas, diciendo que se gastó 22 millones más lo que puede ser la aportación de las empresas, de los amigos, de los ciudadanos, que tendría que ser 43 millones de pesos. Oigan, si eso nada más lo podemos hacer en lo que cuesta el cuarto poder, 25 mil pesos diarios, saca dos planas todos los días, más portada que se la deben de regalar porque lo han de querer mucho. Por lo que el candidato del PRI verde y PANAL aseguró estar por debajo del presupuesto gastado en propaganda política, a diferencia de lo que aseguró la candidata del movimiento progresista, María Elena Orantes. Bien me sentí, hoy ganó Chiapas, ganaron las propuestas, los chiapanecos deben devalorar las propuestas, que cada una de las candidatas y cada uno de los candidatos dimos en este debate, me sentí muy contento y yo creo que hoy, repito, ganó Chiapas, ganaron las propuestas. Fui el primero de los candidatos que presenté ante las autoridades correspondientes, mi programa de fiscalización y yo mismo he solicitado que se fiscalicen los recursos. Mientras que el candidato del Partido Acción Nacional dijo su objetivo en el debate, fue dar propuestas concretas y cómo lograrlas, a diferencia de los otros candidatos, quienes hicieron descalificaciones, así como es el único que no experimentará con Chiapas. Yo creo que sin duda fuimos los únicos que dimos propuestas concretas y además dijimos cómo vamos a lograrlas, que eso es muy importante. La gran diferencia entre su servidor y los demás candidatos es que nosotros sí hemos gobernado, sabemos cómo hacer las cosas y bueno, nosotros no venimos a experimentar, nosotros queremos ganar una campaña bajo la percepción, sino con la razón. No queremos hacer una campaña de espectaculares, de llenar el Estado con publicidad, que hasta ofende a los chiapanecos en la cantidad que se ha hecho y que sin duda queremos una campaña de propuestas, de razonamiento y que por eso la gente razone su voto.